Bienvenidos de nuevo a Investi, Joy Ortiz con ustedes y hoy aprenderemos la mejor estrategia para recuperarte de esas malas inversiones. Digo la mejor porque no tan solo es simple, pero es una locura que no mucha gente sabe hacerla, y para mi eso si es una locura, están dejando dinero sobre la mesa. Quiero mencionarlo para aquellos que están pensando en invertir o comerciar, uso dos plataformas, TD Ameritrade y Robinhood, puedes encontrar el enlace para Robinhood en la descripción abajo, pero tienes que enviarme un correo electrónico para TDA para que te puedas referir a través de tu correo electrónico. Nuestro correo electrónico también se encuentra en la descripción abajo. Si has seguido el mercado de valores durante algún tiempo, puedes ver que hemos caído cada mes desde que comenzó el 2022. Una empresa para mostrar este ejemplo es la empresa matriz de Snapchat la cual es Snap Inc. En enero cotizaban alrededor de $46.50. Luego, la semana pasada, al cierre del viernes 21 de octubre, el precio cayó por debajo de $8, para una pérdida de papel de más de 80%. Si habías comprado acciones en Snap, quizás te preguntes, ¿Cómo recupero todo ese dinero que estoy perdiendo en esta operación? Hasta que el precio vuelva al punto de equilibrio donde yo entre. Hoy te mostraré cómo implementar esta estrategia para que puedas recuperar parte o la totalidad de tu dinero más rápido y simplemente esperar que el precio vuelva a tu precio de entrada. Además, esta estrategia no tiene ningún riesgo adicional para tu cuenta. Utiliza esta estrategia sin importar si tienes una pérdida pequeña o sustancial. También puedes utilizarla con cualquier empresa que comercie opciones, no solo con Snap. No existe ningún requisito sobre cuán grande o pequeña sea una pérdida antes de implementar la estrategia. Sin embargo, lo que sí se requiere es lo siguiente. Número uno, debes poseer al menos un mínimo de 100 acciones de la misma empresa en tu cuenta. Y número dos, debes tener habilitado el acceso a las opciones en tu cuenta. Eso significa que puedes vender y comprar opciones. Durante los últimos tres meses, Snap ha cotizado entre $13 dólares en la alta y $9.40 en la baja. Eso nos da un promedio de $11.20. Supongamos que compraste 100 acciones a la media de $11.20 y Snap cotiza hoy día a $9.37. Casi una pérdida de $200 o 16%. El nombre de la estrategia es Covered Cost en inglés y no tiene una traducción al español. La palabra Covered significa cubiertos. Estás cubierto porque cada opción tiene 100 acciones. Entonces, cuando vendes un contrato de opción, cubres esa posición con tus 100 acciones. Nota, no puedes vender dos opciones a menos que poseas 200 acciones o más. Entonces, si tienes 150 acciones, solo puedes vender un contrato de opción. La fecha de este video es el 25 de octubre y podemos entrar en la cadena de opciones y encontrar que los contratos mensuales de noviembre nos darán alrededor de tres semanas para que el precio se recupere. Podemos recuperar todo siempre y cuando el precio suba a $11 dólares o más. El contrato de $11 dólares que vence el 18 de noviembre se vende a $0.30. Ahora bien, muchas personas se confunden entre el significado de los centavos y los dólares. Así que recuerda, cada opción tiene 100 acciones. Así que tienes que multiplicar $0.30 por 100 acciones, lo que se traduce a que vas a recibir $30 dólares por ese contrato. ¿Qué implica el contrato? Cuando vendes un contrato de opción, estás obligado a vender tus acciones al precio y fecha establecido. Así que, ¿cómo funciona? Ok, establecimos que posees 100 acciones a un promedio de $11 dólares con 20 centavos, ¿verdad? Encontramos las opciones cost del 18 de noviembre se venden a $0.30, lo que significa que recibirás $30 dólares por adelantado. Recibirás un crédito de $30 dólares en efectivo directo a tu cuenta una vez que vendas ese contrato de opción. Si deseas ver cómo funciona, por ejemplo, un ejemplo real, déjamelo saber en los comentarios abajo. Entonces, hay dos opciones posibles. Pero antes de terminar esta estrategia, haremos dos cosas. Si aún no lo has hecho, suscríbete y comparte nuestros videos. Ayúdanos a enriquecer las finanzas de un millón de familias y sé parte del cambio. Y por último, pero no menos importante, estos son los patrocinadores de nuestro canal. Para tu cuidado físico, comunícate con Body and Mind by Cynthia en Instagram. Es una entrenadora que puede ayudarte a conseguir tus metas físicas. Además, en Instagram, contacta a Lily Makeup, una maquilladora profesional certificada en Puerto Rico para tu maquillaje. Ayudaría si tuvieras ropa y accesorios con ese hermoso maquillaje. Así que busca en Facebook a Melly Shiny Jewels. Encontrarás todo tipo de complementos que podrás combinar y te aseguro que lucirás espectacular. Por supuesto, no puedes llegar con las manos vacías, así que llama a Johanna's Cake, donde preparan los mejores bizcochos para toda ocasión. Cupcakes, cake pops, magnus y galletas decoradas. Y si esta fiesta es tu despedida porque vienes a vivir a Estados Unidos, contacta a Rivera Logistics Transport. Transportan automóviles, camiones, botes, vehículos todo terreno y equipo pesado entre Puerto Rico y Estados Unidos. Te dan cotizaciones gratis y entregan a tu nuevo hogar. Puedes encontrar todos estos enlaces en la descripción abajo. Bien, volviendo a la estrategia. Establecimos que recibirías 30 dólares en efectivo acreditados a tu cuenta y hay dos posibilidades diferentes. Posibilidad número 1. Tus acciones son vendidas. Solo si el precio de Snap supera los 11 dólares el 18 de noviembre o antes, tus 100 acciones se venderán por 11 dólares. Recuerda que ese es el precio que se estableció cuando se vendió la opción. Entonces tendrás una pérdida de 20 dólares en esa inversión. Pero, compraste por 11.20 y vendiste por 11 dólares. Recuerda esos 30 dólares que recibiste. Alterarán tu pérdida de 20 dólares y ahora terminarás con una ganancia de 10 dólares. No solo recuperaste todo, pero saliste ganando. Posibilidad número 2. Conservas tus acciones. Así que si llega el 18 de noviembre y el precio de Snap está por debajo de 11 dólares, tu contrato vencerá sin ningún valor. La razón es que nadie te va a pagar 11 dólares por algo que pueden comprar más barato en el mercado de valores. Cuando esto suceda, te quedarás con esos 30 dólares que recibiste en efectivo. Tu ganancia es la pérdida del otro comerciante. Eso es lo que pasa en la bolsa de valores. Unos ganan mientras otros pierden. Menos lo que están aprendiendo con nuestros videos que les enseñamos a ganar de una forma u otra. En serio, vale la pena que te suscribas y le avises a tus amigos y familiares. Y para endulzar la situación, ¿sabes qué le pasa a esas 100 acciones? Te quedas con tus 100 acciones. Y adivina qué puedes hacer para diciembre. Puedes repetir el proceso y hacerlo de nuevo. Recibirás más efectivo y mejorarás tus ganancias cuando todo esté dicho y hecho y tus acciones se vendan. Esta estrategia de cover cost es una situación beneficiosa para la mayoría de los inversores siempre y cuando estén pendiente al precio que pagan por sus inversiones. ¿Quieres hacer más dinero? Aprende sobre opciones. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte al canal activando la campanita para que te notifiquen todos los lunes, miércoles y domingos cuando salgan nuestros videos. Con eso dicho, nos vemos el domingo en el resumen de la bolsa de valores. Hasta entonces, fin de semana.